Me están hablando por Bucaracha, te está escuchando Rubén Darío. Rubén Darío, es un pena, le mando un vaso grande y lo felicito por el triunfo en Colombia. La verdad que hicieron un esfuerzo enorme y la verdad que estamos muy contentos de estar con él. ¿Estás para sumarte? No, no, no. ¿A dar una mano? Bueno, Rubén ya habló el otro día, así que no quiero decir nada para no que saque nada de contexto. Yo ya me retiré, no tengo pensado volver.